Saludos República Dominicana, saludos resto del mundo, principalmente para nosotros en el día de hoy un extraordinario día. Yo me siento súper contento, nada de quebrantos de salud, me siento súper bien. ¿Está bien ahí? Yo estoy bien. Saludos muy especial para todas aquellas personas que en las calles me abordan y me dicen que qué bien lo hacen tú y Armando, que qué bien. Ahora cuando venía para acá me dijeron, a mí me encanta ver las discusiones tú y Armando. Y ahora la gente es morbosa. Si ustedes y yo nos discutimos, nos gusta. Bueno, que entonces vengan para acá de día, que ya está sin cámara, que está muy bien. Es verdad. Ahora mismo, con mucha una, antes de emprender. Hermano, buenos días. Buenos días, sí, buenos días. ¿Cómo es que echamos los pleitos? Claro. Yo le diste ayer un pedacito y le corté un pedacito y usted peleando. ¿Usted no se dio cuenta de eso? No. Ah, usted no se dio cuenta de eso, le corté un pedacito y usted peleando. Viernes 16 de septiembre, viernes y el cuerpo lo sabe. Y los bolsillos suyos, el cuerpo sabe que se va a quedar en la casa tranquilo. Ya eso era cuando uno tenía 30 añitos. ¿Cuánto? 30. ¿Y ahora cuánto tiene? 30 y otro chingo. Por más que, a usted le conviene que yo tenga poco. ¿Por qué? Porque mientras yo menos tenga, tú menos tienes. No, porque yo para mis 35 entiendo que estoy muy bien. ¿30 y qué? 35 años. Estoy muy bien conservado. Pero 35 tiene Alexander, el hijo tuyo. No, pues yo tengo 60 entonces. ¿Tú pasas de los 40? No. ¿Que no qué? No. ¿Que no qué? ¿Que no? Tú eres como 81, 80, 81. Y cuidado si es 78. No, no. ¿44? Yo le digo las edades ahora mismo de todo el grupo de mi generación. Por ejemplo, Ariel Núñez, 80. Junior Matríguez, 79. David, 77. ¿Y esa es tu generación de 77? Yo soy el más niño de todos. 81. No diga más. Yo sabía que tú era por ahí. 81. Yo cumplo año en dos semanas. Qué bueno. Yo cumplo pasado mañana. Déjeme. Enseñame la prueba. Déjeme. En el carro está en la cartera. No, no son problemas míos. Ah, pero ¿cómo hago? ¿Están en el carro en la cartera? Yo sí le voy a enseñar la prueba, mire. Yo cumplo año en dos semanas. En cuatro días. Yo sí veo. Mírelo ahí. Mírelo ahí. 2 de octubre del año 1979. No, eso no son verdades suyas. No sea así. Hermanos, saludos. Doble cartelera la noche de hoy en el pabellón Mario Ortega, el Águila, en la continuación de lo que es la 33ª edición del baloncesto superior con refuerzo franco macorizano. Es una doble cartelera. De San Francisco de Macorizano. Sin impacto. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted dice macorizano. Franco macorizano. ¿Usted dijo franco macorizano? Claro. Dijo macorizano, pues. Franco. Ah, bueno, está bien. Está bien. Si fuera aquello, fueran Petro macorizano, ¿no? Sí, exacto. Pero si no dice macorizano, entonces se confunde. Sí, es una doble cartelera que no afecta, clasificación no afecta, afecta el lugar. Me dice alguien ayer, Alex, ¿y cómo tú dices que no importa porque quien queda segundo tiene ventaja de la casa? No, es la misma casa. Lo que sí me dijeron a mí era que, por eso te pregunté antes de... Lo del bono. Correcto. Sí, el bono de clasificación. Pero que me dijeron que el segundo lugar cobraba más que el tercero. Entonces yo dije, ah, pues entonces sí tiene validez. Sí, pero recuérdese, recuérdese que se maneja mucho el tema series particulares. Recuérdese que son dos partidos. Sí, pero... Independientemente, Santa Ana y San Martín no se enfrentan. Ya lo de ellos está definido. No, mi amor. Si San Martín pierde, pierde, y ¿cómo es? Quedaría con 4 y 4, ¿verdad? Y Santa Ana con 4 y 4. Santa Ana le ganó la serie a San Martín. Queda en segundo lugar. Si San Martín gana, pasa con 5 y 3. Queda en segundo lugar. San Martín le ganó la serie a Santa Ana. No Santa Ana, San Martín. Claro que Santa Ana perdió la serie de San Martín. Santa Ana perdió los juegos porque San Martín. Y aquí con nosotros ganamos. O sea, no hay chance de Santa Ana que esté en segundo lugar. Hermano, y eso está definido. Duarte no está definido. ¿Y San Vicente? Si San Vicente le ganaba a Duarte, el Duarte queda en último lugar. Ah, pero ahí no hay bono. Ahí no hay bono. Y para el draft, eso implica. ¿Para cuál draft? Tampoco hay draft. Bueno, entonces el público, el empresario, el empresario, tampoco va a mucha gente. Entonces, eso no debió jugarse. Bueno, se va a jugar. ¿Por qué debe jugarse? Por lo que yo manifestaba ayer. Porque a los empresarios le vendieron 8 juegos, no 7. ¿Por qué debe jugarse? Porque esos padres de familia que están ahí, los seguridad, los que trabajan en los alrededores. Pero cuando viene a ver Malazar que el chivo. Pero paguele la mitad del día. Pero cuando viene a ver Malazar que el chivo. No, mejor, paga la mitad sin trabajar. Cuando viene a ver, es peor el parto que el... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy se le van a quedar muchas cosas a los que venden alrededor de por ahí. Que no van. Los parqueadores no van a tener mucho que parquear. Que no van. No van. A mí me llamó temprano el que me cuida el carro. Ahora. Y me dijo que no va a ir. ¿Cómo? Y el que le cuida el carro lo llama a usted para decir... Él me llama para... Entonces, si te das cuenta, mi vehículo siempre se guarda en el mismo sitio. Yo tengo un parqueador exclusivo. Que con dos pastelitos, un jugo, una yaroba y un par de vajas. Lo tengo contento. Y él me llama. Viejo, hoy no voy a trabajar. Porque el juego de hoy, bla, bla, bla. Lo mismo. Yo ando, no te preocupes. Y así es que él me dice a mí. Atención, señores. Así es que él me dice a mí que no tiene cuarto. Yo tengo que dejar agua a mí. A vos, tapa, allá abajo. Para allá atrás. Nadie me la cuida. Entonces, tú eres tacaño. Porque ahí hay muchísimo. Porque a usted le da 50 siempre están contentos. No, no, no. Lo que pasa es que yo el otro día le di 51. Y me dijo, no, no. La próxima semana no te la cuido. Ah, pues era Chilingüí. Chilingüí me lo hizo. No voy a mí eso en el año pasado, en el superior. No, Chilingüí me lo hizo. Chilingüí me lo hizo aquí en el frente del negocio. ¿En el mismo frente del negocio? Yo me paré en el frente del negocio. Y cuando me iba, él viene y me dice, estoy cuidando. Le digo yo, pero ¿cómo cuidando? Y yo, no, la estoy cuidando. Le paso 50 y me dice, no te la cuido más. Es de un programa dinámico. Aquí se habla de los parqueadores. Para que usted vea que nosotros le damos importancia hasta al parqueador de vehículos. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor refuerzo del torneo? Para mí, ¿cuál ha sido el mejor refuerzo del torneo? ¿Puede haber un empate? No. El mejor refuerzo del torneo. Debe ser entre Nasaya y Robert Glenn. Entre ellos dos. ¿Qué es lo que dice ahí? New William. New William fue de reproducción. Pero, ¿cómo New William con un juego? No, no, jugó tres juegos New William. ¿Cómo New William con un juego? Eh, Máximo Gómez. Karen, para mí es uno de ellos dos. O Nasaya o Robert Glenn. Si le quitamos a Nasaya, a Máximo Gómez, ¿hubiesen tenido el mismo resultado? Yo creo que sí que estuvieran allá arriba como quieran. Si le quitamos a Robert Glenn a Santa Ana, ¿hubiesen tenido el mismo resultado? No. Quítenle a Saúl, al Duarte, a ver qué pasa. Lo mismo. Eh, no. Como quieran iban hasta donde están. Pero como quieran iban a estar ahí donde los dos. Es que estamos hablando. O sea, tú dices que es Saúl el refuerzo. No, yo lo que digo es que no está entre Nasaya y Robert Glenn. Para mí está entre Robert Glenn y Saúl. Y para mí es Robert Glenn. Robert Glenn ha hecho cosas que no habíamos visto hacer en su juego. Está desahogando, está sirviendo de facilitador, encesta la pelota. En los momentos importantes, él es que mete la pelota. Pone la bola en el piso, que era una de las debilidades que tenía. Pero eso conlleva en consecuencia algo que yo he notado. Quizás nada más lo he notado yo y quizás esté equivocado. Porque yo me equivoco mucho. Mira, Díaz San Vicente que he clasificado. No, eso no fue una equivocación. ¿Y qué fue eso? Eso fue... No, no, eso no. Si me insultas te doy un botellazo. No, no, eso no fue una equivocación. ¿Y qué fue eso? Una fantasía. Es importante, me lo puedo coger ahora. Yo me he dado cuenta que Robert Glenn, haciendo todo lo que usted dice, pero ha limitado mucho el desarrollo de los muchachos. Me explico. ¿Y para qué le pagaron a él? ¿Para que venga a desarrollar o para que venga a ganar? Por eso dije, me explico. No es desarrollo de que yo quiero que tú también desarrolles. No, no, no. Que desarrollen su juego. Ejemplo. Hay momentos que no está mal. No es que está mal. Yo digo que todo eso es bueno. ¿Sabes qué es lo único que yo le critico? ¿Y por qué no está dentro del paquete de los mejores refuerzos este año? Bimbo Carmona. ¿Sabes qué es lo que yo le critico a Bimbo de su juego? Una seña obscena que le hizo a una fanática. No, 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 no. Bueno, que justamente se ha puesto a dar mucha oportunidad a los novatos. Y no es así. A él le pagaron para que viniera a ganar juegos. A mente es pelota. A ver ese show de estar pasándole la responsabilidad a un novato. Pero él está metiendo. Entonces, Robert Glenn ha hecho lo que tiene que hacer. Yo entiendo. Vuelvo y digo. No critico a Robert Glenn. Eso está bien. ¿Para eso que le pagan? Se le está sacando el máximo a él. ¿Para eso que le pagan? Pero al sacarle el máximo a él, entiendo que hay jugadores que han limitado su desarrollo. ¿Y sabes por qué hago ese apunto? ¿Y qué va a qué bole que este hombre, güey? Yo no entiendo. Yo veo el juego y escucho el material. Ah, es que usted escucha a los nativos. No, no, no. Pues le voy a dar un dato. Que es donde está el problema del baloncesto franco-macorizano en los últimos años. Atención a esto. Los torneos superiores son de los refuerzos. El material nativo es complemento. De acuerdo. Aquí nos hemos llegado a creer que nosotros los nativos somos los toletes y que los refuerzos que vienen son los complementos y es al revés. El Duarte el año pasado se quedó porque don Muelita, don Edi Guizarri y don Néstor Contrera se metieron en guerrilla con el que estaba liderando el equipo en asistencia y en puntos. El caso de, ¿cómo se llama la producción? De Jacobo, de Luis Jacobo. A tal grado, a tal grado que llegó un momento que Jacobo no quería tirar, pues lo buscaba a ellos. Porque en la práctica lo de menos es que un día hubo uno de ellos, no recuerdo cuál fue, si fue Muelita, Edi, no recuerdo cuál fue, que dijo, el que está para meter la pelota aquí soy yo. No, no, pero tanto así no, es una falta de respeto. No me hable a mí del material nativo. Atención Richard, sigue haciendo tu juego papi que lo está haciendo demasiado bien. Atención policía, sigue tirando que ellos van a caer. Atención a los demás. El que está para meter la pelota ahí es Robert Glenn. Pero que yo no he dicho que no. Yo no he dicho que no. Yo lo que estoy diciendo es que Alel estará aportando inclusive hasta más, porque nadie esperaba que él iba a dar ese aportador. No, pues sencillo, sencillo, venga, déjeme darle el número de Junior. Llámelo y dígale que bote a Robert Glenn o llámelo a Jeffrey que bote a Robert Glenn y que traiga un sapo. Pero mi pregunta. Para que entonces los nativos sean los que la metan. Entonces usted me hizo una pregunta a mí, ¿verdad? Y yo no puedo desarrollar mi respuesta. No, no, claro. O tengo que estar de acuerdo con usted en todo. No, no, no. Para presentarme aquí está de acuerdo en todo. No, no, no. Me convierto en un yes sir. ¿Un qué? Yes sir. Sí, señor. Sí, ya todo lo que tú digas, sí. No, no, dele para allá. Entiendo que al Robert Glenn estar dando más de lo que esperábamos, porque está dando mucho más de lo que esperábamos. Eso es muy positivo para el equipo. Muy positivo. Ajá. Pero entiendo que al él estar dando tanto, eso por consecuencia ha traído que varios jugadores del plantel Santana bajen un poco y no puedan desarrollar. Mira, yo hasta me voy de aquí. Es mentira mía. Yo hasta me voy de aquí. Es mentira mía. Robert Glenn es un jugador con experiencia. Que es difícil que venga un jugadorcito de estos a querer braviar con Robert Glenn y que a quitarle la pelota. Y que tú entiendes lo que digo. O sea, permiso muchachos. Vénteme de ahí. En momentos apremiantes. ¿Usted sabe de cuánto tiró el policía? ¿Puedo hablar? Que si usted sabe de cuánto tiró el policía el juego pasado. De 12-2. Ok. ¿Usted sabe de cuánto tiró Richard? De 4-1. Ok. Es... Que está tirando poco, papi. Es... Un otro tiro es poco. Es... No, porque tú sabes que yo soy partidario de que a mí me gusta ver los repartidos. Dio 9. Dio 9. Pero 4. Tiene que tirar más. Tiene que tener un poquito más. Pero oye. Es positivo para uno tener ese desahogo de Robert Glenn. Pero de desahogo. Yo no veo bien que en un juego de 10 puntos. Que ni siquiera que el equipo... El contrario. No está defendiendo. No está haciendo presión. No está haciendo nada. Y que Robert Glenn vaya y le quite la pelota a Richard. Para el bajada. ¿Usted sabe de qué es lo que pasa? No. Ahora, en un momento X... Sí, Riz, ya vendame la pelota, papi. Cuando usted... Pero... ¿Usted ha tenido negocios de venta de algo? Sí. Eh... ¿Qué vendía? O sea, venta de algún utensilio o algo así. Yo he vendido ropa, calzado... Ok, la ropa, ropa. Excelente, excelente, excelente. ¿Qué usted tiene que hacer para que se le venda la ropa? Comprarla en otro lado para poderla vender. Para que se le venda la ropa. ¿Qué usted tiene que hacer? Exhibirla. Exhibirla. Los refuerzos tienen que exhibirse a diario. Pero eso está bien. Porque el día que Robert Glenn luzca mal, no se va a ver que él facilitó, que incluyó a los nativos, que ayudó, que le dio la pelota a Rich. No. ¿Usted sabe qué es lo que se va a ver? Que el hombre está mal. Pero yo no sé si tú... Yo creo que tú me estás malinterpretando. Yo no estoy atacando a Robert Glenn y estoy diciendo que él tiene que dejar de hacer eso. Yo simplemente estoy diciendo que... Tengo refuerzo el torneo ese. Yo te dije que para mí está entre él y Nazaya. No, entre él y Saúl. Ok, chequea. ¿Entre quién que está? Entre él y Saúl. Entre él y Saúl están los refuerzos. Hable para yo seguir. Todo lo que usted me dice, yo voy a decir que sí. No, no. Sí, Fede. Para mí es de Robert Glenn y Nazaya. Entiendo y vuelvo y digo, cuando veo... No es que no me gusta. Es necesario que lo haga. Pero en momentos apremiantes. Yo no veo bien que un juego, como lo he visto, perdiendo Santana de 20. O ganando Santana de 10. O aquel equipo no está ni defendiendo. Y saca al policía la pelota, la da Rich allá abajo. Y Robert Glenn va y se la quita a Rich y va a bajar a él. ¿Por qué? Deja que Richa va a cruzar la cancha y después quita a hacerle de aquel lado. Es mi punto. Es lo que yo veo desde mi... Ahora no está mal de Robert Glenn. Él está luciendo espectacularmente. Debe ser... O está entre los mejores refuerzos. Hubiese tenido el club Juan Pablo Duarte la misma presentación en el torneo si el refuerzo no hubiese sido Saúl. No. Sin los rebotes, sin los 20 rebotes por juego de Saúl y sin los 20 puntos de Saúl. ¿Usted quiere el crédito de que usted fue quien recomienda Saúl? No, 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 no. Estamos hablando en serio. Raúl... Raúl, le cambié el nombre. Saúl ha sido una sorpresa para muchos. Para usted no, ya usted lo conocía. Para muchos. Me incluyo. Yo no esperaba un 20-20 de Saúl. Una vez yo no lo esperaba. Lo hizo dos. Y lo que no lo hizo estuvo cerca. Porque cogía 15 y media 20. El tipo es un imán para los rebotes. El tipo se la coge por atrás a lo grande. Sin brincar. Porque tampoco es que él tiene ni que un brinco. No, no. El tipo le tiene el time a la pelota. El tipo tiene... Él como que mide dónde la pelota va a caer. Es lo que te digo. Él tiene el sábado dónde va a dar la pelota y dónde va a caer. Y ahí está. O sea, el tipo... ¿Usted sabe de quién me acuerdo? A Dennis Rodman. No, no, no. Porque Dennis tenía un... Pérez, ¿no? Rodman tenía un salto descomunal. Sí, pero... ¿Pero tú sabes a quién sí me recuerda? Aquí. A Luis Nelson. Luis Nelson no se brincaba un CD. Sí, pero... Fue líder rebote varias veces. Pero Luis Nelson... Majaba. Saúl no maja. Eso es verdad. Saúl no maja. Luis Nelson tú lo veías forzando aquí. Saúl no. Saúl no choca a nadie. Saúl está tranquilo. Ve a ver a quién dónde está. ¿Cuál es el peor refuerzo del torneo? Es que han pasado varios. Malos. O no malos. Han pasado varios que no han tenido un buen torneo. Por ejemplo, Víctor Lee tuvo un mal jugador. Muy mal juego. Muy mal juego. Yo digo que fue entre los peores refuerzos que vino este año. No, porque es que el tema de no... Es que el tema de selección nacional... Permiso, usted me está hablando de este torneo, ¿verdad? Sí. Ah, pues ya. No me vayan... Sí, pero lo que me refiero es que viene con un background. Se le puede aceptar más que vino a robarse los cuartos. Qué sé yo, pero... Si usted me va a hablar de la trayectoria y de la calidad de jugador, leo otras cosas. Usted me está hablando a mí de refuerzos de aquí. Víctor Lee es un jugadorazo. Pero yo he dicho que... Víctor Lee lo que yo creo es que... No se logró adaptar así. Pero el peor refuerzo, el peor refuerzo para mí no es él. Para mí fue el... Sí, ¿cómo que se llama? El Daniel, qué sé yo. Pregunto. Empleame la pregunta otra vez. El peor refuerzo del torneo. El peor refuerzo, pero es que... Cuando tú me dices de peor refuerzo, es como... ¿Al que le ha ido peor o que tú sabes que es un mal jugador? No, no. El que le ha ido peor. Víctor Lee está entre los que le ha ido peor. No, es que metió 11 puntos. ¡Guau! ¿Tú sabes cuánto tiró Víctor Lee? Sí. ¿Lo tenis tiró? No. Pero tú... ¿Lo tenis? Sí, pero metió 11 puntos. ¿Sabes cuántas pelotas votó? Pero metió 11 puntos. No me hable de eso. ¿Cuántas votó? El de San Vicente, hermano. Metió 6 puntos en tiempo de basura. Pero voy para allá. Tiene que estar entre los refuerzos que le ha ido peor Víctor Lee. Sí, está dentro de lo que le ha ido peor. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Dentro de lo que le ha ido peor, pero no es el peor. Pero que yo no estoy diciendo el peor. ¡Yo le pregunto el peor! Ah, pero tú me dijiste ahorita el mejor refuerzo y yo tampoco te dije cuál era el mejor. Te dije, para mí están entre esos dos. El peor refuerzo debe estar entre Víctor Lee, entre el chiquito de San Vicente, entre el primero que trajo Máximo Gómez, ¿cómo le llamaba? Máximo Gómez, no, San Martín. El grande. El French. El French. Hassan French. Sí, sí, ese no fue buen refuerzo. ¿Quién más? ¿Y la sorpresa más agradable del torneo? ¿Cuál ha sido? ¿La sorpresa más agradable? El mismo Saúl ha sido una sorpresa. No, porque es refuerzo, es refuerzo. ¿Ah, de los nativos? Sí, claro. O sea, no, 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 del torneo, pero de aquí, porque los refuerzos le pagan para que vengan a hacer eso. Bueno, tú puedes mencionar a Kinky, de Santa Ana, y lamentando el caso, tuvo una lesión. Justin Rey. Sí. Que no me explico por qué ese muchacho viene de meter 19 puntos hoy y jugar 20 y pico minutos, y al otro día jugó como 4 minutos. ¿Él estaba lesionado? Dio gozado en el primer tiempo, en el segundo tiempo dio otro, y ahí se metió en falta temprano. Pero esa es una cosa agradable. Justin, Roderick. Sí. ¿Ese novato del año va a estar peligroso? Ese novato del año está entre... Sí, pero ya Berdy... Berdy no es novato. No, 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 está hablando de lo que le da la sorpresa. No, Berdy podríamos ponerlo como que es el jugador que más subió su nivel. Y cuidado, si Berdy entra dentro del novato. ¿Cuántos minutos jugó? Porque eso es lo que habría que ver con cuántos minutos jugó el año pasado, que no creo que fueron muchos. ¿Cuántos minutos son el reglamento? 20 minutos. Sí, no creo que el año... ¿Esto le va a enterrar? Yo no creo que el jugó 20 minutos el año pasado, ¿no? Un solo juego que tú jugó se lo juega. Yo no creo que el jugó... ¿Ah, él no va a lo enterrar en un juego? Ah, pues el novato. No, él jugó varios juegos el año pasado. Hubo como dos o tres, pero no pasó de 20 minutos. Bueno, usted estaba ahí. Claro que yo estaba ahí. Yo era el primer asistente. Claro, él jugó mucho. Era Ariel, el director técnico. Atención, Ariel, revisa esos datos que son muy importantes. Yo creo que Berdy no jugó 20 minutos el año pasado. Si él no jugó, él debe estar entre los candidatos. Porque el año pasado el dueño de la posición 5 era Cristian. El dueño de la posición 4 del equipo, eso se repartió entre Derian, un refuerzo y... ¿Y quién más? Déjame ver. Y en la posición 3 él no jugó porque en la posición 3 había un refuerzo. O sea, él no... Entonces debe estar entre Derian, Roderick, Justin... No, Derian no. Derian si no es novato. Derian no, perdón, perdón. Bernie es Roderick, Justin Rey, Justin Duarte, yo me quedo a ciegas con Roderick. Yo creo que no hay más nadie ya. A ciegas con Roderick. Tú sabes, se oye igualito, tú vas portando de allá atrás. Se oye igualito, pero yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué se hace para tú meter la pelota? ¿No es tirar? Entonces tienes que tirar. Oiga eso, que ha tirado mucho. No, ¿y qué es el estirador? ¿El estirador? Es al contrario. Yo soy de los entrenadores que digo lo siguiente. Y bueno, y tengo aquí ahora en el CEP, uno de los muchachos que ha pasado por esa, Emil Mosquea. Emil yo lo meto a cancha y jugando bien lo saco. Pregúntale lo que yo le digo cuando lo saco. Si tú eres tirador, yo te tengo para tirar. Si tú no lo vas a tirar, venga a verlo conmigo de aquí. No, el tirador está para eso. El tirador está para tirar. Usted no me puede decir a mí que yo la pasé. No, 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 déjese de eso. Usted tirador, tírela. O sea, cuando yo jugaba en aquellos años, yo cogí una vez, una muchas prácticas, practiqué un tiempo, con Chicho Sibilio, el difunto, y Chicho una vez, como de la línea de voleibol, me tiró Ezequiel un tiro, Ezequiel Martínez, Santiago. Eze fue el que me hizo a mí ver que yo no iba a hacer báquebolite. Porque yo dije a ese tipo, yo nunca voy a hacer como a ese tipo. Ese tipo es una estrella en esa categoría. Y ese zurdo me metió un tiro. A mí como de la línea de voleibol, yo lo dejé. La tiró, la metió. Me saca, Chicho. Me dice, ¿por qué tú lo dejas tirar? Y mi profe fue de la línea de voleibol, que él la tiró. Eso no es un problema mío. Él es el tirador. El trapo es tirar de ahí. De donde quiera, está del otro aro. Del otro aro. Y en otra ocasión, entonces, era yo que tenía la pelota, me estaba defendiendo Ezequiel, me dio el tiro, yo no la tiré, yo la pasé, me sacó. Claro. Tú estás para tirar. Él te dejó el espacio, tú le vas a tirar. Entonces, ahí yo entendí que dos cosas. Número uno, es verdad, el tirador tiene que tirar. Y número dos, yo no iba a servir báquebolito. No, no, tú no iba a servir. Noticia desagradable del torneo superior. La lesión de Betance. Ahí sí. La lesión de Betance. Fue muy triste eso. Yo esperaba ver a ese muchacho en cancha. De hecho, yo creo que Santana estuviera en otro sitial. Si ese muchacho hubiese jugado. Primer lugar, luchando con Messi Mogón. Sí, porque la baja de... 20 puntos por juego le quitaron. Ponga usted 15. La baja ofensiva del policía no se hubiese notado tanto con ese muchacho ahí. No, y quizás no hubiese sido esa baja ofensiva. También. ¿No sabes por qué? Porque había que defender. Exacto, había que defenderlo. Y además, policía no iba a jugar 35 minutos por juego como ha estado jugando. Que también eso afecta. Eso también afecta. Para mí esa fue la noticia más desagradable. Sí, para mí la más... Para mí el regreso del año debe ser Rainer Tavares. Rainer Tavares, regreso del año. O Carlitos Tavera. O Carlitos. Carlitos jugó bien. Cualquiera de los dos. Jugó bien el juego. Cualquiera. Me dice aquí producción que le gusta Carlitos. ¿A usted quién le gusta? Carlitos. ¿A usted quién le gusta? Carlitos. Para mí Carlitos Tavera. A mí los 90 años cuando metía dos triples y metió tres en un huevo. Me gusta cualquiera de los dos para eso. Sí, cualquiera de los dos. Pero creo porque a mí lo que no me... Y la gente me estará diciendo ahora quizá a usted mismo le pasó por la cabeza decime pero ¿y Luis Nelson? Es que Luis Nelson el año pasado jugó al mismo nivel de este año. No. Está para mí es entre ellos dos Carlitos y Rainer. Rainer. Dirigente del año. Liberato. Se sentó. Se sentó. Y yo le voy a decir una cosa. Debutante sin experiencia. No, sí. Ya él... Debutante. Yo le voy a decir una cosa. Dentro de las noticias agradables usted me mencionó a Roderick usted me mencionó a Justin Duarte usted me mencionó a Justin Rey No pregunten a este momento. ¿Y por qué usted no me mencionó a Jan Liberato? Para mí esa es una de las noticias más agradables. Sí, es... Porque recibe la oportunidad de ser dirigente de un equipo tan complicado como Máximo Gómez. Y cuando digo complicado no me refiero a que haya guerrilla ni mucho menos. No. Es que cuando usted maneja un equipo con tantos jugadores que pueden jugar es más difícil. Y ese muchacho junto a Luis y a Mangú Mira, a Joan Núñez han hecho un trabajo Ellos perdieron el primer juego De un punto. De un punto. Un partido que yo entiendo que que se defiende definió porque uno de los dos tenía que ganar pero los planteamientos fueron buenos de ambas partes y después de ahí ganaron seis en forma consecutiva. La lealtad me gusta de Liberato. Tú dirás ¿Por qué tú dices eso? Bueno Liberato no es de Máximo Gómez. No. Liberato es un producto de San Vicente. San Vicente. Y de hecho San Vicente trató de contratar a Liberato. En varias ocasiones antes de empezar el torneo muchos acercamientos con Liberato y Liberato siendo un producto de San Vicente optó por mantenerse Máximo Gómez por lealtad y agradecimiento a la oportunidad que le ha venido dando Máximo Gómez y creo que ha sido recíproco ese sentimiento y yo eso lo aplaudo lo resalto y felicito a ambas partes. Noticia también para mí agradable que los coach de San Francisco de Macorís dejaron de ser productos de sus clubes y se convirtieron en lo que son coach. La mayoría trabajaron con clubes distintos. No, todo hay una mezcla increíble yo lo resalto Por ejemplo el cuerpo técnico de Santa Ana vamos a empezar por Santa Ana el cuerpo técnico de Santa Ana el dirigente es de Los Rieles el primer asistente es de Máximo Gómez el segundo asistente es Manamirabal Vámonos entonces al Duarte en el Duarte uno de los asistentes es de de Villarriba de Villarriba la Jota que también pertenece al colegio pero es de Villarriba cosa que por primera vez en muchos años se ve un dirigente de otra zona o sea de otra zona de aquí de la provincia de Duarte estando ahí en San Martín bueno el cuerpo técnico de San Martín el coach de Santa Ana el primer asistente de Los Rieles el segundo asistente es de ahí de esa variada de San Martín en San Vicente en San Vicente el manager del Duarte o de Santa Ana como usted quiera es Amfibio Daniel es Amfibio si porque me dijo que se formó también en Máximo Gómez yo no entiendo que se formó también él me dijo que se formó en Máximo Gómez luego Santa Ana y posterior Duarte eso fue lo que él me dijo yo desde que tengo uso de razón Danilo Monegro es Santa Ana y de Santa Ana no pero pregúntas en un entrevista bueno entra entra a nuestro canal de Youtube era bueno jugando tú sabías Daniel jugaba si el armador fue refuerzo inclusive en Tenares y todos esos sitios el manager es de de San Amfibio el primer asistente de Duarte no no mentira ese es de fuera ese es de fuera el segundo del Duarte en Máximo Gómez entonces está San Vicente San Martín San Martín y Máximo Gómez y Máximo Gómez o sea todos los equipos tienen un jugador o sea tienen el cuerpo técnico conformado por personas de otros sitios están mezclados eso yo te dije lo resalté antes de empezar la temporada y dije que que había un rebú con puño ahí que era era una noticia a destacar porque eso yo diría que agradable eso no se había visto eso no se había visto eh otras buenas noticias la llegada de San Vicente al torneo una noticia agradable agradable para quien para el público para la fanaticada de San Vicente para yo lo pregunto porque así como es agradable para muchos hay otros que han mostrado un desagrado es que yo entiendo que hay equipos que no le va a favorecer la llegada de San Vicente o sea económicamente no le conviene a ningún equipo porque no es lo mismo partir el Bicocho en 4 en 5 compartirlo en 6 o en 4 compartirlo en 5 exacto entonces hay otro factor hay equipos bueno Santa Ana es el más perjudicado Santa Ana se le va la rabia se le va a Simpson se le va a Manny se le va a quien más esos 3 esos 3 pero que 3 ¿está entiendo? o sea entiendo que no debe ser agradable para Santa Ana pero para los del fanático es bueno San Vicente es una es una franquicia histórica nuestra o sea es un emblema del baloncesto si yo le digo a usted que con dos palabras me diga me defina el sabor a boca que le va a dejar este torneo independientemente de quien lo gane ¿cuál palabra sería? en dos palabras una una coño porque en dos palabras está difícil dos palabras dímelo tú en dos palabras exitoso pues andamos a usarte una ah pues para mi fue una sorpresa sorpresa ¿usted lo esperaba eso? no yo esperaba que San Vicente clasificara para mi fue una sorpresa que ese equipo no clasificara es mi óptica y se lo adjudico ¿a qué? a la mala decisión ya sea de de Tony ya sea de Luis de quien sea de haber ahora no somos adivinos pues después vimos la vaina que dijimos coño no debió venir Joel Ramírez se debió iniciar con Danilo Monero correcto esa es una y otra y otra y no los refuerzos porque Leo hizo su trabajo si Oliver no jugó mal se esperaba más pero no jugó mal ahora los primeros refuerzos que le trajeron a eso no vale ni mencionar es que ¿cuál ha sido el mejor gerente para usted? yo lo dije ayer Chovito ¿y el peor? peor debe estar entre Freddy y Luisito este año y Freddy fue gerente ¿quién es gerente del Duarte? Freddy fue gerente del Duarte entre ellos dos pero que no entiendo como Freddy es el gerente del Duarte si Freddy estaba en Panamá y llegó el día antes de empezar el torneo ahí desde allá no se trabaja desde Panamá la línea telefónica ¿y entonces Rosanna qué era? la mano derecha de Freddy la asesora gerente la asesora asesora la asesora es la que contrata la que hace negociaciones no, no es el gerente ah pues entonces entonces era el revés del asunto entonces si nos vamos por ese lado entonces Jeffrey no fue gerente ¿verdad? entonces Manuel Gómez no fue gerente porque es que ahí es donde yo digo o toro o tovaca tú no me puedes mencionar uno y no los otros que es lo que yo siempre discuto contigo si tú te vas a ir por ese lado que no era Freddy que era Rosanna entonces no era Manuel era Ramón no era Jeffrey era Junior Matriye no era es más no era Luisito era Tony ¿cuál otro era el otro gerente? no era Chovito era míreme los ojos olvídese de eso míreme los ojos es que usted está loco ¿por qué? ¿por qué ese ha sido mi planteamiento del primer día? no, no, pero exactamente o a usted por casualidad de la vida se le olvida que el primer programa que hicimos fue diciendo quienes no eran y usted defendiéndolo y lo sigo defendiendo el gerente del Duarte Freddy Mena ahora yo busco una publicación de la página oficial o es clonada esa página o no es la oficial del Juan Pablo Duarte porque quien está anunciado como ahí es Freddy Mena gerente del Juan Pablo Duarte Freddy Mena y ojo con esto tampoco es que digo que son los malos gerentes que no sirven no, 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 no primera orden Freddy había poco material trajo dos refuerzos que le jugaron el torneo entero eso es un punto muy a favor trajo dos refuerzos que le jugaron el torneo entero pero cuáles fueron esos dos refuerzos que trajo el bimbo y Saúl tuvo algo que ver Freddy con la llegada del bimbo porque yo le digo inclusive a quien él llamó con quien conversó y todo que él se puso a la disposición de que él quería volver y tuvo algo que ver Freddy con con Saúl según tengo entendido según los rangos según tengo entendido ¿quién contrata? Rosagna no, 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 no según los rangos ¿quién contrata? Rosagna los gerentes los gerentes, ¿verdad? ¿quién es el gerente Luis Pablo Duarte? Rosagna aunque Rosagna haya hecho un maravilloso trabajo yo le voy a poner un caso yo le voy a poner un caso vamos a remontarnos a años atrás ya en estos años no es así pero en años atrás el presidente de Máximo Gómez era fulano de tal y el gerente fulano de tal ¿quién tomaba las decisiones? en aquellos años ni se mencionaba gerente ¿quién tomaba las decisiones? el presidente ¿quién tomaba las decisiones? el presidente ¿cuándo papi papi peña ¿cómo es? tomó una decisión por encima de Manuel pero que antes no había gerente eso es modalidad nueva en el Duarte en el Duarte ¿que eso es nuevo? en el Duarte ¿te sabe quién tomaba las decisiones en el Duarte? que eso es nuevo Fabio Rojas pero que eso es nuevo podía estar Chaki Chambruly Fabio Rojas eso era antes es más y todavía es la hora todavía es la hora que hay que irse a sentar con Fabio pero eso no está mal todavía es la hora que hay que irse a sentar con Trinidad pero que eso no está mal en 100 años usted llega mañana ¿cuántos años que dura según los estatutos Juan Pablo Duarte? dos dos ahora yo yo le voy a preguntar ¿cuatro años? sí yo le voy a preguntar no 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 espérate 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 mantén la idea por ejemplo Wilton Alvarado va a durar cuatro años si el presidente no va a durar dos años y creo que cuatro no me asusten porque el Teti dice que la presidencia anterior duró cuatro ah pero que no hubo elecciones entonces ni nada ah bueno no porque cuatro y usted se lo veía grande eso yo no voy de acuerdo pero Fabio duró sí Papi duró más pero Papi Lala fuerte y Tony Reyes no ha habido otro ese tazón pero no pero espérese entonces realmente vamos a hacerle una pregunta espérate lo que te voy a decir el secretario general del club San Vicente ¿quién es? Tony Reyes el presidente ¿quién es? el vicepresidente ¿quién es? el tesorero ¿quién es? Tony Reyes el novio de la madrina ¿quién es? Tony Reyes pero la madrina también es Tony Reyes ¿y la madrina quién es? Tony Reyes pero te digo algo que pasa que Tony Reyes también San Vicente yo nunca he conocido los integrantes de la directora San Vicente tiene una particularidad muy diferente a los demás clubes ¿cuál es? según tengo entendido ajá puedo estar equivocado y sáqueme de esa de esa confusión ajá para no confundir al público ajá lo que yo tengo entendido por ejemplo Santana es una institución del estado o sea un club deportivo pero ok espérate espérate me expresé mal ok Santana lo funda un grupo de muchachos por decir de la barriada ¿verdad? lo funda que yo creo que todavía no están incorporados ajá están en esas diligencias no incorporados aquí nada más hay dos clubes San Martín y Duarte y San Vicente no ¿San Vicente no está incorporado? no cuando llegue el cheque ¿a nombre de quién llega? el de San Vicente ¿cuál cheque? los cheques del estado de la ayuda de la libertad y el estado le da cheque aquí no ¿y dónde que usted vive? permiso 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 cualquier ayuda del gobierno yo no estoy diciendo que le pasen una mensualidad a Tony Reyes ¿por qué a Tony Reyes? porque el club San Vicente no es incorporado o puede ser que vaya porque vaya que pase eso ahí hay una equivocación y yo creo que eso tendríamos que hacer otro programa para que usted logre entenderlo o sentarnos fuera del aire explicarle el hecho de que una institución le dé a usted un desembolso a nombre suyo a nombre de la institución no significa que esa institución esté incorporada por ejemplo el solo hecho del club San Vicente o el club Duaro cualquier club tener su RNC y tener una cuenta bancaria ya con eso basta el cheque puede salir a nombre de la institución y eso no es una incorporación yo eso lo entiendo pero según tengo entendido que ese tema es otro ese tema es otro como tú dices tenemos que ese es otro programa sí y muy y muy extenso y ese es muy importante se pudiera agéndamelo ahí por favor para que lo hagamos un día con invitados Tony Reyes según tengo entendido él y y Pedro son los dueños por ejemplo el Santana no tiene dueños ningún club es lo que te digo según tengo entendido y es por no decir cosas aquí en cámara sí pero en mi cara sí San Vicente es de todos es de los reyes o sea San Vicente es de los reyes lo que pasa es lo que pasa es que por ejemplo ellos han hecho un trabajo de tantos años y tanta formación que todo el mundo lo identifica ¿verdad? como ellos por ejemplo el caso del Duarte ¿de quién es el Duarte? y usted dice Duarte en el país entero y dicen Fabio Roja bueno pero que o sea ¿de quién es Máximo Gómez? es otra cosa y usted dice Máximo Gómez y todo el mundo dice Manuel Trinidad sí pero ya es otra cosa eso es por ejemplo el caso de San Martín no porque San Martín el mejor manejo en cuanto a eso ha tenido un manejo extraordinario en cuanto a los presidentes las directivas y demás cuando usted sea presidente del Juan Pablo Duarte ¿yo de dónde? de Juan Pablo Duarte pero voy a nacer de nuevo será pero usted no se lanzó a presidente sí pero ya ok cuando usted vuelva y se lance no no jamás de ningún club jamás jamás a papá y me encargué vamos a suponer me encargué de callar muchas bocas porque usted era uno de los que decía que no iban dos juegos cuando yo estaba metido en el Duarte Rosana no quiso dar la vaina no Rosana ofreció de todo ¿cuánto ofreció Rosana? no 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 Rosana mire yo le voy a decir algo si yo tuviera yo no tengo no tengo nada positivo de este torneo que decir es que el problema tuyo no es con Duarte no el problema es que tu no quieres trabajar con gente que están trabajando en el Duarte ya exacto mire yo le voy a decir algo le voy a decir algo públicamente yo no tengo de este torneo nada que agradecerle a Freddy Mena porque Freddy Mena y yo ni siquiera hemos hablado mucho en este torneo tengo cosas que agradecerle pero no de este torneo de este torneo yo no tengo nada que agradecerle a Guillo Rey por ejemplo porque Guillo Rey somos amigos increíbles tengo un cariño y un respeto increíble pero de este torneo ni siquiera hemos hablado pero que tu no trabajaste en el Duarte déjeme terminar la idea pero Rosagna Rosagna me dio una distinción y un trato para este torneo mejor que cualquier otra persona cuando tu seas presidente de Juan Pablo Duarte vuelve el hombre con los niños en 15 años no esta mal que tu vayas y te sientes con el ingeniero Fabio Rojas a escucharlo no pero para mi seria un privilegio cuando eso ahora que el me diga que el me diga Alexis ven sentémonos a tomarnos un té porque no tomo café y yo escucharlo venga acá ahora ojalá yo que me llamara esta tarde me refiero a la idea que estábamos continuando donde tu decías que todavía está en la fecha que hay que sentarse a hablar con esa gente te estoy diciendo que en 15 años cuando tu seas presidente si pero yo no me refiero a eso yo no me refiero a aquella que sentarse con ellos para aprender y para buscar asesoría es que la decisión la tomaban ellos en aquel entonces si pero ya no no ya no ya no eso fue lo que le dije desde el principio ya no terminamos le están diciendo que ya te salvaste te salvaste de noche de damas y de niños en el bajo techo las damas y los niños entran totalmente gratis primera hora Juan Pablo Duarte enfrenta a San Vicente de Paul Juan Pablo Duarte perdón San Vicente de Paul buscando no quedarse en la última posición ojo con una cosa ojo con una cosa cuando iba a empezar el torneo yo dije Máximo Gómez se sienta San Martín Santa Ana semifinal y Duarte y San Vicente pelean el último puesto el juego de hoy es para pelear el último puesto entre San Vicente y Juan Pablo Duarte o sea cuando vamos a hablar de estos seis meses hasta el año que viene seis meses es increíble hasta el año que viene el haber pegado pronóstico Dios mío no pero que yo no pegué un pronóstico es como le escribieron a usted mismo vaya al grupo que lo escribieron no es que pegué el pronóstico es que lo di Máximo Gómez por posición Máximo Gómez a primera hora enfrentará al combinado de San Martín a segunda hora a segunda hora perdón a segunda hora Máximo Gómez San Martín a segunda hora es loco que estoy buscando buscando me imagino que los dos van a apostar a ver el material que tiene en el banco a darle rienda suelta para ver con qué contamos rienda me imagino a diferencia del Juan Pablo Duarte que me imagino que no va a utilizar los muchachitos no porque tienen que buscar que den cuarto no no que no fueron a practicar yo no entiendo tú muchachos que no fueron a practicar cinco gente en la práctica de Juan Pablo Duarte incluyendo un refuerzo desde la vega vino en serio y los nativos ninguno fuera entonces mañana quieren un minuto no no y lo grande no es que mañana quieren un minuto no esta noche es lo grande que exigen nos vemos el día de mañana donde hablaremos de cómo le va a los refuerzos del Duarte y a los nativos mañana es sábado usted viene mañana ¿cuándo empieza la SEME? ya se ha dicho el domingo el domingo 48 horas después de terminada la vuelta regular el domingo empieza la SEME el domingo un saludito Ale Matías Ale Matías mi hermano saludos ¿quién más? hey Ale Matías ese de San Martín se está allá en Estados Unidos Oscar García saludos Oscar ¿quién más? Papolín Papolín hermano siga Atali Atali saludos Papolín está triste pero Papolín apostó la vida a San Vicente le fue como a mí le fue como a mí el Luis Henao hey Luis Henao Venezuela mi hermano que por qué la vida ¿a quién? a San Vicente llevándose de usted nos vemos el lunes mi gente i a a le a a a a a Gracias por ver el video.